Consignas Pañoletas verdes y banderas moradas relucieron este 8 de marzo en la Plaza Divino Salvador del Mundo, donde cientos de salvadoreñas se concentraron para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La marcha fue encabezada por un bloque que exigía justicia para Beatriz, un caso que involucra al Estado salvadoreño y que en los próximos días se llevará a cabo una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Diversas organizaciones feministas aprovecharon esta fecha para exponer los avances, retrocesos y deudas en materia de derechos de las mujeres salvadoreñas. Además, pidieron libertad inmediata para las más de 8.000 mujeres, que aseguran han sido capturadas arbitrariamente durante el régimen de excepción. Que agilicen esos procesos y los que no están vinculados con pandillas, que los liberen. No sé por qué los están reteniendo tanto tiempo, si ya sabiendo que están desvinculados, ahí siguen todavía detenidos. Y recordemos que un régimen de excepción muy extendido tiende a violentar los derechos humanos y por consiguiente el de la mujer también. Amalia Leiva realizó un performance sátira del certamen de belleza Miss Universo a realizarse en El Salvador, que en el 2022 registró 131 feminicidios. Y solo entre el 1 de enero y el 14 de febrero de este año se reportaron 12 feminicidios, según Fiscalía General de la República. Y hoy con este performance quiero reivindicar las voces de las familias, los hijos, los esposos, las madres que quedaron por cada una de las víctimas de los feminicidios. Y hoy por hoy podemos decir que no tenemos justicia, no tenemos derecho, no tenemos Estado de Derecho, pero sí Miss Universo. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.